El impale es una especie de mamífero esbelto famoso por sus grandes saltos ya que pueden llegar a más de 10 metros de longitud. Se trata de un antílope de tamaño mediano que hasta hace algunos tiempos se asociaba a las gacelas por impale en la familia de los antílopes africanos. Este animal gregario vive en grupos de aproximadamente 30 a 40 individuos. La mayoría de los ejemplares que pueden encontrarse en estos grupos son hembras con sus crías. En cada grupo hay 3 o 4 machos jóvenes y un macho dominante que es quien guía la manada. Durante la temporada de reproducción por regla general, un macho de los impalas vigila un grupo de hembras caminando de un lado a otro exponiendo sus cuernos. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com